Canoero del río Metaca En la tristeza de tu alma, hay de tu alma que en melancólico canto Cuando extiende su mirada, hay su mirada sobre un cielo azul y blanco Entre las olas del río, canta del río, tus penas las vas dejando Entre las olas del río, canta y rabola, tus penas las vas dejando Porque nació otro querer, otro querer que vino del centro llano Canoero del río Metaca, hay del recuerdo que en mi pecho estás clavando Música Mira triste tu remato, acá hay tu remato donde descansan las rayas Mira triste tu remato, acá hay tu remato donde descansan las rayas Donde murmuría el coporo, hay don Che Olango esperando a Tarraya Donde se inspiro el copero, hay el copero que le cantó a María Laya El canoero del Metaca, se jugó a Ángel, se la pasa entristecido El canoero del Meta, que me murió, se la pasa entristecido Por el amor de una india, hay de una india que de la nana nunca ha venido Por eso va rebotando, va rebotando con el corazón herido Música